Ana Guerra publica su libro con una sonrisa el 11 de abril. La cantante de OT 2017 sigue los pasos de Aitana Ocaña, quien ya publicó La tinta de mis ojos. Paquita Salas lo definiría como ser una artista 360 y es que hoy en día las corrientes artísticas se unen más que nunca y es muy fácil ver cómo se busca ahondar en varias de ellas para ser lo más completo posible. El último ejemplo de ello ha sido Ana Guerra, quien ha sorprendido en sus redes sociales al anunciar que abre sus miras a la escritura. La cantante publica el próximo 11 de abril su primer libro, con una sonrisa. Dicho nombre corresponde a una de sus frases más características que acompaña siempre sus publicaciones, al igual que el Aganza. El libro, perteneciente a la editorial Planeta, se encuentra enmarcado dentro de la literatura juvenil, narrando las vivencias de la ex-concursante de OT 2017. Tal y como reza la sinopsis de la primera publicación escrita de Ana Guerra, se trata de su libro más personal. En él reflexiona sobre cómo un año atrás su sueño de dedicarse a la música se hizo realidad, algo que le ilusiona pero que le produce mucho vértigo. Así es como nació este libro, para recordar cuáles son las cosas importantes de esta vida y para dar las gracias, con una sonrisa, a todas las personas que me han acompañado en este viaje. Reflexión, su primer álbum Pese a este lanzamiento literario, Ana Guerra sigue de lleno en su faceta musical. El pasado 25 de enero salió al mercado Reflexión, su primer álbum, que cuenta con éxitos como Lo Malo, Ni La Hora, El Remedio y Bajito. Pero, además, prepara una gira junto a Cepeda compuesta por 16 conciertos bajo el nombre de Imagine Bank 2019, un proyecto de CaixaBank, Clippers Leaf y GTS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!